Primera dosis. Actualidad del pueblo mapuche. El viaje que pudimos realizar. Gracias siempre a Radio y Televisión del Neuquén que nos permite caminar por los territorios, acercarnos a las realidades de las mujeres, que es la propuesta que tenemos con Mapuche Kimú, las mujeres de los territorios que tienen mucho para contarnos. Fue un viaje muy fortalecedor. Pudimos estar visitando el Lofkin Triqueo. Vamos a tener novedades en la columna sobre algunas cuestiones que están sucediendo allí. Pero en principio lo que les traigo para contarles es la situación, recuerdan, de Natividad Antual. Lo hemos tratado aquí en el programa, la situación de Doslamien, de la zona de Río Negro. Habían quedado aisladas. Habían quedado aisladas. Te comienzas digo aisladas, ¿no? Sí, aisladas porque en realidad lo que tenían era un cerco policial que continuó durante cuatro meses. Allí dejaron a Natividad Sola. Recordamos que eran dos hermanas. Hubo un intento de desalojo en abril muy fuerte por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro. No se pudo realizar en ese momento el desalojo porque Natividad se quedó a cargo en una situación completamente precaria, con bajas temperaturas, con nieve en el lugar, cuidando sus animales en el sector. Pero lamentablemente en el día de ayer la tuvieron que rescatar. Hubo un operativo. Estuvo Orlando Carriqueo hablando con nosotros. Hubo un operativo muy fuerte para ir a retirarla, pero ni siquiera llevaron una camilla. Ella se encontraba postrada en la cama sin poder levantarse sola, prácticamente sin alimentos, sin leña, en condiciones de abandono total. Esto está forzado por lo que es el gobierno de Río Negro, que es anti-Mapuche y lamentablemente lleva estas condiciones de vulnerabilidad de las personas en los territorios. Vamos a escuchar a Orlando Carriqueo, que es el huerquen de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que nos contaba la situación. Mari Mari, con Puche, soy Orlando Carriqueo, huerquen de la coordinadora. Hoy 6 de agosto hemos llegado a las, cerca de las 15 horas, a traerle leña a Natividad al lugar donde se encuentra haciendo en su territorio. La hemos encontrado en muy mal estado de salud, postrada en la cama, no se podía levantar. No se puede levantar, está nevando. Hemos pedido la ambulancia, que está viniendo con bomberos, para ver si la podemos retirar. Hacemos un llamado a todas las comunidades a estar alerta. Este conflicto está dado desde el 1 de abril, que se intentó desalojarla. Y quedó en la actividad rodeada ahí por la policía. Hoy está en esa situación y estamos esperando ahora que llegue el bombero, la ambulancia, para que la evalúen. Eventualmente, si se tiene que retirar. Pero estamos también preocupados porque hay animales y están sus cosas. Así que seguramente que nos vamos a quedar en el resguardo del territorio también. Bien, lo escuchábamos al huerquen de allí, de Río Negro, del pueblo mapuche en Río Negro. Se quedó él en el territorio. No sabemos si todavía se encuentra en el lugar. Creeríamos que no, claramente. Y decimos, lamentablemente, esta situación es necesaria resolverla. ¿Cuándo fue esto, Mará? En el fin de semana. ¿Durante el fin de semana? Durante el fin de semana. Bien, bien, bien. Lo lamentable de esto es que Natividad está en muy mala situación de salud. Y decimos, el territorio finalmente quedó solo, si es que no hay nadie más para acompañar. Por eso también se llama la solidaridad a todas las comunidades y gente solidaria que se ha estado cercando. Hubo en un momento un acampe donde se apoyaba Natividad con alimentos. Pero lamentablemente decimos, esta situación de presionar en los territorios, de no cumplir con los derechos constitucionales, como indica la ley, son preocupantes para las personas que están resistiendo en los territorios el avance de terratenientes, el avance de diferentes proyectos extractivistas. Por otro lado, vamos a contarles lo que vivíamos en el Loft Quintriqueo, allí en Villa Langostura. Recordamos, hay cuatro comunidades que habitan en ese territorio ancestralmente. En principio estuvimos visitando la comunidad Quintriqueo, donde estuvimos conversando con las mujeres que están desarrollando propuestas y actividades diferentes. Pero entre esas mujeres que pudimos conversar se encuentra María de los Ángeles Avedra, que es una joven del Loft, que nos contaba la situación que están viviendo respecto de la conectividad. Del derecho que tienen a estar comunicados y no incomunicados en los territorios. El hecho de que existía una antena que se colocó para internet, que es en el ámbito de parques nacionales, de hecho personas de parques nacionales han conectado esta, colocaron esta antena. Duró un tiempito nada más la antena que colocaron, nos contaban desde la comunidad, un vendaval se lo llevó, se llevó la antena, se cayó. Para acceder a ese lugar a levantar la antena necesitan un helicóptero, porque está en las alturas de la Magüesa, de la montaña. Obviamente no se les dio todavía esa posibilidad, la gente está reclamando, porque la fibra óptica pasa por la ruta de la comunidad. Tampoco se ha avanzado en ese sentido. Escuchamos a la joven que nos contaba las dificultades que tienen. Soy María de los Ángeles Avedra, soy del Loft, Quintriquedo. Estamos en ruta 40, kilómetro 2080. Nosotros como comunidad venimos trabajando, haciendo nuestra proyección y tratando de salir adelante por nuestros niños y nuestros adolescentes, que son el futuro de la comunidad. Nosotros tenemos como proyecto la Biblioteca Popular Intercultural Kimelduverruca, que está iniciando, está recién comenzando. Y tenemos como proyección poder darle continuidad a los estudios de nuestros adultos mayores y de nuestros jóvenes, porque también se dificulta el tema de poder ir a la escuela. A nivel personal estaba haciendo una tecnicatura en bibliotecología y, bueno, por estos temas del Internet que se nos rompió la antena, se nos terminó la conectividad y no se pudo continuar con eso. Y también muchas LAMIEN que hacían talleres a nivel provincial vía Zoom, también quedaron sin su conectividad para poder seguir con esos talleres. Para nosotros es muy importante porque nosotros no tenemos señal de Movistar ni de Claro ninguna empresa de servicios. Y, bueno, el Internet era lo que nos mantenía comunicados a todo el Loft, porque cualquier cosa que acá en el Loft pudiera pasar, nosotros estábamos comunicados. Pero ahora, en este momento, es imposible comunicarse con nada. Nosotros pedimos alguna solución con el tema de la antena que tenemos en un cerro, una solución para eso, o también que nos den una respuesta al pedido del Internet por fibra óptica que pasa por la ruta. El alonco de la comunidad estuvo moviéndose por determinados lugares y, bueno, falta solamente lo que hay de personas que se hace difícil conseguir. Como comunidad, nosotros les pedimos que, por favor, nos ayuden a poder tener esta conectividad que es necesaria para nosotros, como comunidad y como cualquier persona que la necesita. La escuchamos a María de los Ángeles, claramente cuenta cómo es la situación, quedan incomunicados para todo tipo de situación. Contaban que tienen que caminar más de 3 kilómetros en la montaña, en lo alto, para llegar a algún tipo de señal. Pero recordamos que estamos en invierno, que estaban las nevadas muy fuertes. De hecho, nos contaban que en algún momento estaban en esos lugares buscando señal y veían las huellas de los Pumas, por ejemplo. Es decir, que corren riesgo y es importante acercarles la posibilidad de comunicarse a algo tan simple y fundamental para la vida como es la comunicación. Están contándose, están formando, están tratando de proyectarse en estudios, están con esta situación cuatro meses sin poder avanzar en eso también. Así que pedimos, hacemos extensivo el pedido de la comunidad, a quien corresponda, si son autoridades de parques nacionales o a quien corresponda, que den una respuesta porque es fundamental poder tener comunicación en un espacio tan retirado de la ciudad. Claro que sí. Por otra parte, también seguimos en el Love Quintriqueo. Decimos la verdad que preocupa visitar a la gente y saber que se están proyectando y que tienen proyectos interesantes para compartir y que estén viviendo estas situaciones día a día. Mientras nosotras conversábamos con Amancay Quintriqueo, que es la lonco de la comunidad de Quintriqueo, sobre cómo justamente están avanzando en la proyección comunitaria, en el territorio, con propuestas interesantes para compartir con toda la sociedad, les llegaba la orden de desalojo nuevamente para un sector de su territorio, que es el Pedregoso, que comparten también con la Love Melo. Es decir, que nuevamente tienen que correr este riesgo de inseguridad, de no saber si va a llegar policía, represión, o si efectivamente se va a llevar a cargo esta orden. Nos cuentan que hace 13 años vienen siendo amenazados, amedrentados en ese espacio, con intentos de desalojo que intentaron llevar adelante tres jueces distintos. Luchino, Di Princio y ahora es Astol Bonorino, quien está pidiendo esta orden de desalojo. Estuvieron juntas las dos comunidades que comparten el territorio, Quintriqueo y Melo, resistiendo y visibilizando esta situación en el día de ayer, con organizaciones de Bariloche y de Villa Langostura que acompañan. Recuerdan que ese resguardo territorial lo vienen llevando adelante hace 100 años, y no puede ser que en el marco de las leyes consagradas, como es la Ley de Emergencia Territorial, 26.160, todavía no haya relevamiento territorial para aquellos sectores. La vamos a escuchar a Manqui Quintriqueo y a Lucas Melo, ambos loncos de las comunidades. Hola a todos, a toda la audiencia en general, a los hermanos mapuches de este territorio. Hoy estamos aquí, las autoridades del Consejo Nacional Lasquenche, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y en especial el lonco, Lucas Melo y mi persona, para contarles que nuevamente tenemos una orden de desalojo en este espacio del territorio, llamado El Pedregoso, que hoy están aquí todas las comunidades, en los Melo y en los Quintriqueo, resistiendo hace más de 13 años en este espacio del territorio. Hace 13 años que estamos judicializados, y hace 13 años que intentan desalojarnos. Esta es la cuarta vez que lo intentan hacer. Pero aquí estamos nuevamente, los cuatro locs del Consejo Nacional Lasquenche y todas las organizaciones de Villa Angostura y Sacarlo de Babiloche, que desde el primer día están aquí acompañándonos y ayudándonos a resistir acá en este espacio del territorio. Una vez más, les venimos a decir a la justicia y a toda la sociedad y a quienes la instruyen, de que no vamos a doblegarnos y que vamos a seguir resistiendo acá en este espacio del territorio. Mari Mari, como lonco del Los Melo, le quiero pedir a la justicia de la provincia del Neuquén, a las autoridades de la provincia del Neuquén, a las autoridades políticas de la provincia del Neuquén, que piensen que cada vez que se cambia un juez en Villa Angostura, esta orden de desalojo dirigida a Pascual Felidoro Quintriqueo como persona y otros, hace que no nos reconozcan a nosotros como los, los Melo y los Quintriqueo están reconocidos en la zonal, en la Confederación Mapuche del Neuquén y en el comanejo de parques nacionales. Por lo tanto, como los constituidos, exigimos primero que se nos reconozca y segundo que aclaramos que vamos a defender el territorio como lo hemos hecho siempre y nos vamos a claudicar frente a una injusticia como un desalojo dictado cada vez que se cambia un juez. Estamos determinados como Mapuche a defender este territorio y todos los territorios que tengamos que defender. cualquier cosa que nos suceda aquí en el territorio haremos responsable al Estado Provincial y al Estado Nacional, ya que acá están incumpliendo porque no tenemos aún una comunidad registrada con personalidad jurídica, que es el Los Melo, y aún no tenemos el relevamiento territorial en el Loft Vachilantrao, en el Loft Vintupurá y en el Loft Vintriqueo y en el Loft Melo. Así que tanto el Estado Nacional como Provincial son responsables de no aplicar los derechos constitucionalizados a lo que tiene que ser con los derechos del pueblo agapuche. Así que ustedes serán responsables si aquí, en este territorio, le pasa algo a algún integrante de nuestras comunidades. Bueno, ahí escuchamos a ambas autoridades de las comunidades, esperamos que obviamente se dé de baja esta orden de desalojo, que se active el relevamiento territorial para aquellas comunidades que viene demorado hace tantos años y que está en un proceso que va muy lento. Esto es lo que pasa cuando no se llevan adelante estos procesos que corresponden. Las personas quedan en estado de indefensión, de inseguridad jurídica, y sabemos que habitan los territorios ancestralmente, que están allí proyectándose en el derecho a la autonomía, en el derecho a la propia forma de ser mapuche. Tal cual. Así que, bueno, mucho Nehuen para la gente allí en el territorio. Vamos a estar seguramente siguiendo el tema. Lo que les propongo para el día de mañana es conversar sobre lo que está pasando con la declaración de sitio sagrado del Pidian Magui Salanín. Sabemos que es el tema que en estos días ha estado en la mirada, no solamente aquí de la provincia, sino a nivel nacional. Le recordamos a la gente, le vamos a contar mañana, vamos a tener testimonios de autoridades políticas, también filosóficas del círculo de autoridades, para que la gente pueda informarse de lo que está ocurriendo. En principio, saber que se había hecho por parte de la Administración de Parques Nacionales la declaración de sitio sagrado, que duró 24 horas, porque después de... No sé si llegó a tanto, te digo. Sí, después del reclamo que llevó adelante la provincia de Neuquén a través del gobernador de la provincia, se dio marcha atrás a esta definición. Lo que sí queremos decir es que el Pidian Magui Salanín es un sitio sagrado, esto es consagrado por el pueblo, el propio pueblo mapuche, lo digo bien, de hecho es un sitio sagrado donde se ha recuperado la ceremonia, ceremonia que fue durante 100 años prohibida y negada, pero ese sitio debe ser cuidado, protegido como patrimonio biocultural, es allí donde está el origen de las aguas, es allí donde está la fuerza del territorio. Así que en el día de mañana, como les decía, ahora no hay mucho tiempo, vamos a traer todos estos testimonios para poder conversar y saber qué implica esta declaración, que no tiene nada que ver con la apropiación desde la mirada huinca, siempre se cree que los espacios son para apropiárselos, son para explotarlos, justamente la mirada del pueblo mapuche es todo lo contrario, es la necesidad de proteger los espacios porque somos parte de la vida. Y también continuar con todo lo que planteamos hoy, Mara, cada uno de los casos que me parece importante, sobre todo por la salud, que obviamente genera mucha preocupación. Vamos a preguntar en qué estado se encuentra la natividad y vamos a traer la información para aquí, para la audiencia de Primera Dosis. Gracias, Mara, como siempre. Mara Colina, va a quedar columna también del pueblo mapuche. Estás escuchando Primera Dosis, RTN Radio FM 104.9.